¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor y en esta ocasión me vas a acompañar ya a abordar el último motivo de el Craft Village. Por aquí te dejo el nombre, así lo puedes buscar en AliExpress. Voy a tratar de dejarles en la cajita de información el link a la tiendita en donde yo lo compré. Este lo compré el año pasado creo, ya no me acuerdo bien, pero sí lo tenía ya aquí conmigo. Lo comencé a abordar ahora que tuvimos el mes del FlossTuber, lo comencé cuando grabé el video que hice con mi mamá, por aquí tengo la fecha, el 19 de junio. Ya estamos en septiembre y todavía no lo puedo terminar. Al principio quería yo hacer un motivo por mes, pero bueno, estos dos los hice al mismo tiempo. Después en un mes hice este, en el otro mes que fue agosto hice este y avancé mucho de este de aquí. Y ya ahora en septiembre pues lo terminé, así es de que voy a continuar con este, lo voy a avanzar un poquitito más. Este lo bordo muchas de las veces en el negocio, mientras estoy en mi negocio, porque pues no necesito estar contando ni estar al pendiente del gráfico. Entonces pues se me hace mucho más fácil. Y lo estoy bordando 100% a mano, lo que hago es enrollarlo de esta manera para que esto que ya borde no me estorbe ni nada por el estilo. Entonces lo que hago es esto, enrollarlo hasta donde voy a necesitar bordar, que en este caso es aquí. Aquí dejé ya el hilo preparado, este hilo lo usé aquí en los ojos de esta muñequita de aquí. Y pues para ya no regresarlo al organizador pues decidí ya ponerlo acá. Y nada más hice la primera media cruz para saber que, que este, como se llama, que símbolo era el que le pertenecía a este hilo. Como te puedes fijar, ando con suéter, yo casi no me gusta traer suéter. Y se escucha la voz de camionera que traigo en este momento. Entonces pues bueno, ahí me disculpará si se escucha, este, si se me escuchan los mocos, si me escucho como, como trailera. Pero pues ya sabes que esto de, de crear contenido es así. Entonces pues bueno, me duele un poquito la garganta, sí, pero voy a dar mi mayor esfuerzo, mi máximo esfuerzo para que este video te guste. Y pues para que me puedas acompañar ahorita a abordar un ratito. Pero este, la verdad es que siendo algo cansada, me tomé una medicina y pues la medicina me causa sueño. Entonces pues bueno, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de bordar este gráfico aquí con ustedes. Y más que ya es el último, el último estironcito, por así decirlo, que hago con este gráfico. Si te fijas aquí estoy utilizando otra manera de bordar que es con una mano meter y sacar la aguja. Si te fijas no estoy haciendo casi el método de costura porque esta tela para mí es bastante rígida. Entonces el método de costura no me permite, este, como que, este, como te diré, como que utilizar pues. Entonces, y la otra es que no tengo pie de bastidor, no me hallé bordando con bastidor en este tipo de tela, entonces para mí ha sido así. Y pues recordar esos tiempos en los que yo bordaba a mano, así me enseñé. Enseñé y después me enseñó mi mamá a utilizar el bastidor. Que ya cuando me enseñó a utilizar el bastidor yo decía, ay mamá, esto es súper fácil. Se me hace más fácil con el bastidor. Este, y bueno. De repente sí trato de utilizar el método de costura, pero no. Casi todo el gráfico lo he hecho así como lo estás viendo. Cuando meto la aguja, así, y luego con la misma mano la saco y la acomodo en el siguiente, en el siguiente, la siguiente posición. Y pues bueno. Aquí ando a este borde que borde. Te digo que ya lo quiero terminar porque ya me quiero centrar al 100% en este, el gráfico que voy a hacer para lo de mis sobrinos. Ya sé, y a este punto ya te lo sabes de memoria, pero para las que son nuevas, este, pues que lo sepan. Y para las que se les olvidó, pues que lo recuerden. Y bueno, este, he tenido una semana muy ocupada, muy ajetreada. Ha habido varios cambios ya. Este, a este punto ya, este, tener cambios como que no, no me causa ningún conflicto. Antes la verdad es que sí, yo quería así como que todo lo mismo, la monotonía me gustaba, este, saber qué es lo que voy a hacer y en qué tiempo y así. Ahorita la verdad es que he estado como cambiando ese tipo de cosas que antes no, no había cambiado. Me estoy dando permisos de hacer otras cosas que no había hecho. Entonces, pues bueno, una de esas es no sentirme tan, como te diré, como estresada cuando va a haber cambios. Entonces, pues bueno, he estado en días de movimientos y de cambios, todo bien hasta ahorita. No es algo así como que wow, qué cambios tan exagerados. Ay, mira, hasta acá tenemos. Y, este, pues bueno, en una plática con unas, unas personitas, este, empezamos a ponernos románticos. Y empezamos a platicar y una persona de eso, de ese grupito que estábamos empezó a decir así como que pues es que es un cambio y que no sé qué y bla, 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 bla. Y a mí de esas veces que se me ilumina el cerebro, le dije yo así de, es que el cambiar y el evolucionar, este, pues está bien. Y, pues la vida, si te pone nuevos retos y así, pues debes de, de, como que no detenerte y decir, hoy no, es que me dio miedo y mejor no voy a hacer nada. Y ya empezamos a platicar y ya de ahí salió, que es lo que te digo, que se me ilumina de repente el cerebro. En decirle que, que, como una, que pudiera decir, una metáfora de la vida, es como si fuera un coche. Este, tú vas manejando tu propio coche, en este caso, tu propia vida. Eh, vas viendo el paisaje, vas viendo lo que hay alrededor. Eh, si te llueve, pues le subes a los cristales. Si hace calor, pues le bajas o le prendes al aire, dependiendo. Este, ya si quieres que una persona esté contigo compartiendo este viaje que, que se llama vida, pues lo puedes subir. Hay gente que se queda hasta el final del camino y hay otra gente que se va quedando. Y que, que ellos mismos, este, deciden bajarse o que tú les dices así de, sale, bye. Ahí nos vemos, agárrate tu propio carro y empieza tu propio destino y tu propia vida. Este, eh, y así. Y, y yo le decía que, pues la vida era como eso, como un coche. Que, pues, tú vas en tu camino y listo, procuras, entre comillas, procuras. No causar ningún accidente, no, no salir mal con ninguna persona. Este, procuras siempre ir tú en tu carril, a tu tiempo. Este, porque luego de repente vivimos la vida muy acelerada y es ahí cuando creo que no, no funciona tan al 100. Y hay otra gente que vive la vida tan pausada, tan calmada, que tampoco está bien. Es, eh, imagínate en el tránsito. Es como si una persona va súper rápido, puede causar un accidente. Pero, si vas súper lento, igual puedes causar un accidente. Entonces, hay que saber cómo mediar las cosas. Y yo le decía que ahora estos nuevos cambios eran eso, nada más. Era un, un tope, un alto en el camino pudiera ser. Un tope no, porque un tope es como superar algo. Y, pues, en estas, en estas cosas no. Que, pues, nada más estos cambios eran de, de, como, así pues como en un coche. Llegas a un tope, vas tú en tu, en tu carril, vas encarrerado y así. Llegas a un tope, le frenas un poquito. Pasas ese obstáculo, que en este caso es un tope. Es que cambias de trabajo, es que cambias de amigos, cambias de relaciones y así. Este, y pues, el chiste es nada más en lo que te encarreras otra vez. En lo que vuelves a pisarle un poquito al acelerador. Y no tanto al freno. Este, y pues, que sigues, que, que, pues, para mí así, si lo veíamos de esa otra manera, como explicar. Pues así era, era como yo estaba viendo ahora la vida. Ustedes me pueden dar cualquier otra opinión, eh. Este, a ver, debo buscar algún color. Vamos a utilizar el color uno, sí, aquí. Voy a ir agarrando así, el uno, el dos y así, para no perderme. Porque luego cuando ando acá, como que me pierdo. Y pues sí. Y, y que lo único que tenía que hacer era como que, pues, sí dejarse llevar. Porque al final de las cuentas, creo que todas y todos queremos llegar hacia un mismo destino. Bueno, que es ser felices, disfrutar, tener experiencias. No importa si son buenas o malas, pero tener experiencias. Vivir como nos guste vivir y así. Y pues nada más me decía así como que, ah, este, pues sí, sí tienes razón. Y yo les decía, es que nada más la cara tengo. Nada más la cara tengo de repente de que no pongo atención. O de que soy muy así como de, ah, pero no, sí pongo atención. Este, y les decía yo que, pues, él pusiera lo que le tocaba. Y ya, lo demás iba así como que surgiendo por, por añadidura. Este, y sí, yo les digo eso, que eso les quería platicar. Que para mí la vida es así como, andan en cuenta que cada quien en su carro. Cada quien en su viaje, a su ritmo. Y así, y hay que, pues, siempre encontrar un equilibrio. Este, hay veces que en el camino nos vamos a encontrar piedritas, baches, topes, altos. Hay veces que vamos a querer ir, este, en las vías rápidas y hacer las cosas lo más rápido y más pronto posible. Va a haber otras ocasiones que nos va a tocar bajarle. Y, este, ir como que en primerita. Para ir, este, pensando y observando lo de alrededor. Hay otras veces que se va a subir gente. Hay otras veces que se van a bajar. Hay otras veces a las que tú te vas a ir a subir a otro coche. Y puede ser que ahí te quedes. Y así. Este, hay veces que vas a andar en un colectivo también. También, depende, pues, de lo que cada quien quiera. Este, y de lo que cada uno decida. Nada más que si vas tú, pues, tienes que tomar las riendas, pues, de tu camino. Tomar el volante. Porque es lo que te digo. Es como cuando vas manejando. El que va manejando va agarrado del volante y va precavido en todo lo que hay alrededor. Que yo sepa, nadie va, así, suponiendo, manejando. Y le dice al copiloto. No, pues, tú maneja. Yo aquí, nada más voy a ir aquí sentado, pero tú manejale. Entonces, no hay que dejar tampoco que eso nos pase en la vida, pues. Este, y así. Y, pues, nos pusimos ahí medio románticos. Y ya empezó así como de. Ay, qué buenas palabras me dan. Que no sé qué. Me voy más contento. Chalala, chalala. Y yo así de. Sí, es que realmente no pasa nada. Ya saben que yo voy con esas palabras de que no pasa nada. Mientras nos sigamos despertando un día más. Pues, no pasa nada. Y aún así, cuando ya no despertemos, igual no va a pasar nada. Pasa un milisegundo y listo. Ya después ya la vida sigue, el mundo gira, las actividades continúan y así. Este, el recuerdo obviamente siempre va a estar. Pero, pues, ya tú en tu cuerpo, en tu persona, pues ya no va a pasar nada. Y así. También tuvimos una plática de cuestiones religiosas. Que yo ahí sí yo no me meto. Lo que esta persona dijo fue que él no creía en ninguna religión. Él creía que hay un Dios. Pero, de ahí en más, en una religión como tal no creía. Pero que respetaba a quien sí. Entonces, yo así de. Uy, este tema es medio peligroso. Yo nada más escucho y listo. Ya cuando él dio sus argumentos dije, bueno, está bien. Yo conozco otra parte. Y, pues, ni me vas a hacer cambiar. Ni te voy a hacer cambiar yo a ti. Así de que solamente queda como una plática, como una vivencia, este comentario y listo. Y no nos enfrascamos. Porque antes la verdad es que yo sí. Y me ponía muy de malas. Y casi que agarraba pleito. Ya ahorita la verdad es que ya no. Ya me he enfocado en otras cosas. En estar bien. Y así. En que de mí salgan mejor cosas buenas. No te digo que soy acá. Casi que sudo agua bendita. Pero creo yo que sí ya llevo un pasito más. En esto de la vida. Ya el volante de mi coche ya lo tengo bien sujeto. Ya no lo suelto tan fácil. Y pues las decisiones que uno va tomando en el camino. Pues también son conscientes. Porque es lo que te digo. Es como si fueran manejando. En el segundo tienes que decidirse a la izquierda o a la derecha. Si entras o sales. Si te detienes o le sigues dando. Y así. Y sí. Llegué yo como a esa conclusión. Como una manera de ver las cosas. Y cuando ya estaba pensando en hacer este borda con ustedes. Sí dije. Les voy a platicar de esto que viví. Y de esto que experimenté. De esto que platicamos. Y listo. Les platico también. Como ya saben que me reuní con amiguitas misioneras. Me la pasé muy bien. Platicamos muchas cosas. Aprendí también mucho. Ahorita lo que me estoy enfocando. En lo que me estoy enfocando mucho también es en aprender de las personas. En dejarme guiar. Porque antes yo era así como muy de. Yo lo sé todo. Y me vale lo que me digan. Y ahorita no. Ahorita trato de como que de aprender de todos. Escuchar. No todas las veces estoy de acuerdo. Pero este. Pues nada más escucho. Y listo. Y pues me la pasé muy bien con ellas. Ahí empezamos. Ja ja ja. Jijiji. Hubo un momento que tristeamos. Lloramos ahí un ratillo. Y pues así. Ya saben. Ya después seguimos platicando. Seguimos riéndonos. Cantando. Y la la la. Yo nada más me tomé una cervecita. Ya saben que yo no tomo. Y listo. Yo estuve bien a gusto ahí. Una de ellas comentaba que ahora que está soltera. Es de las. Es la primera vez. O de las primeras veces que no se siente sola. Y yo así de wow. Me llegó así como que. La cachetada de realidad. Y yo dije si es cierto. No por demeritar el matrimonio. Ni nada por el estilo. Pero muchas veces. Este. Estando acompañada. Se siente uno sola. Y ella platicaba su experiencia. Que ahora que. Que está soltera. Este. Se ha sentido más acompañada que nunca. Porque soltería y soledad. Son cosas distintas. Y empezó a platicar muchas cosas. Y yo así de wow. Este. Tienes razón en muchas cosas. Y. Y yo así de sí. Sí es cierto. Y. Como que desde el sábado. Yo como que estaba así. Media pensando. Y que sí. Que no. Y que esto. Que el otro. Como que estaba muy enfocada. En ver esas. Este. Señales. Este. Escuchar a esas personas. Que. Que. Que me tienen que hablar. Eh. Y. Y más que nada. Que ahora estoy más atenta. Porque pues ya saben. Con lo de misioneros y así. Nos dejan tarea semanal. Entonces estoy más atenta. A lo que me pasa en mi alrededor. Para saber distinguir. Si sí. O si no. Este. Y pues sí. Y ya acá con este. O esta otra persona. Que les digo. Que no cree en nada. Cree que hay un dios. Pero no cree en la religión. Este. Él decía. Cómo pueden creer en una persona. Que. Que ya no está. Cómo pueden. Que esto. Que el otro. Blablabla. Y yo así de. Es tu percepción. Es lo que tú crees. Y ya cuando una persona. Cree en algo. Es muy difícil. Cambiarle la. El pensamiento. Y yo así como de. Habla lo que tú quieras. Mientras no me. Me señales. O me digas así. Directamente a mí. Me da igual. Este. Yo nada más escucho. Tomo lo. Lo bueno. Y lo demás. Lo desecho. Para qué les digo otra cosa. Chicas. Este. Para qué les digo que no. Si sí. O para qué les digo. Si sí. Si es no. Y así. Y pues esta semana. Han llegado personitas. De aquí y de allá. A decirme palabras. Que yo digo así de. Este. También decía. Otro hermanito misionero. Le hace. Yo no sé cómo ustedes. Les pasan tantas cosas. A mí no me pasa nada. Y yo pues mejor. No. No. Es que luego yo. Así como que. Que les platico. Si a mí no me pasa nada. Y yo. Ash. Que luego. Con el simple hecho. De que respires. Ya con eso. Está pasando algo. No. Así pues. Pero a mí nadie me platica. Yo nunca me encuentro a nadie. Nunca he tenido. Un. Un acercamiento. Así. Tan grande. Y bla 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 bla. Este. Porque esta vez. Se trataba de que. Si dejamos que. El de allá arriba. En quien tú creas. Este. Si dejas que te hable. O si. Hay veces que dices. Así como de. Escucho que alguien me habla. Pero no le pongo ni atención. Y pues. Como que ni escucho. Como cuando le están hablando. A los niños. Y lo veo con mi sobrino. Saeed. Que estás. Saeed. Saeed. Y como 15 veces. Y nomás. No te hace caso. Y aunque tú sabes. Que él te escucha. No te hace caso. Y de eso se trató. Ahora. Lo de lunes. La comunidad. Y va así de. Wow. Me cayeron muchísimos. Veintes. Muchísimos. Muchísimos. Hoy mi mesa. Está más rechinadora. Que nunca. La existencia. De la vida. Espero que no se escuche. Tanto. Y si se escucha. Ahí me disculpan. Este. Pero bueno. El siguiente color. Es. El 2. Que es el del. Oh. Son estos. Ok. Es este. Yo decía. Este kit. Depende. De cómo manezca. Es como lo tomo. Hay veces. Que lo agarro. Por número. Suponiendo. Este. Lo empecé. De aquí abajo. Y me fui con los colores. Así. Suponiendo. Este. Y lo terminé. Este. Y lo terminé. Y así. Me fui como para arriba. Y lo agarré para acá. Y pues todo lo verde. Y así. Luego para acá. Todo lo azul. Y así me fui. Este. Depende de cómo amanezca. Ay. Perdón. Los mocos. Este. Es como lo bordo. Hay veces que digo. Ahora quiero bordar azul. Azul. Y agarro y bordo todos los azules. Ahora quiero bordar tal color. Y así. Y así me voy. Pero ahorita para no hacerme bolas. Voy a agarrar así como que un. Ay. Mi mesa. Ya me estresó. A ver. Ándale. Ya. Si ya no. Ya no rechina. Es que creo que también es por la humedad. Mira. Acá tengo dos puntaditas. Ay. Perdón. Acá tengo dos puntadillas. Ahí. Sospechosas. Voy a empezar por aquí. Y pues sí. Cómo la ves. Con estas filosofías de la vida. Que de repente me pongo a pensar en. Tantas cosas. Y luego ya después busco la oportunidad. De dónde hablar de ellas. Ah. Ya ves. Por una de chismosa. Voy a hacerle así. Para más fácil. Este. Si no está encuadrado. Ahí me disculpas. Ya sabes que la mayoría de las veces. Estos videos son. Para que escuches. Nada más. No tanto para que pongas atención. A lo que estoy bordando. Entonces. Pues bueno. Este. Pues sí. Esta semana fue muy acontecida. En cuanto a cosas. Situaciones. Palabras. Cosas que se dicen. Otras que no. Y así. Este. Acontecida. De que ando súper engripada. Si me pregunta. Si fue al doctor. No. No he ido al doctor. Ya sabes que no me gusta ir al doctor. También tengo yo esa idea. De que el cuerpo es bien sabio. Y él sabe cómo hacer las cosas. Ya cuando de plano. Siento que. No voy a poder. Y que mi cuerpo. No. 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 Responde. Es cuando ya digo. Ahora sí. Vámonos al médico. Pero mientras no. Ahorita. Como me estoy cuidando. Ya ves que te había dicho. Que me estaba bañando. En las mañanas. Ponle tipo a las 7 de la mañana. Y después me salí a parirme al trabajo. Ahorita no he estado haciendo eso. Me he estado bañando por las tardes. Porque pues ya no salgo a ningún lado. He andado cobijada. Tapada. Con chamarra y así. Es que no me gustan mucho las chamarras. Tampoco. Ya no he estado tomando nada frío. Ni el agua fría. Ni nada. Me la he pasado con tecitos. Café. No. Porque. Este. Como que me desencadena la. La migraña. Entonces. Pues no. Café. No he estado tomando. Pero el té. Sí. Este. Té. Y. Sí. Nada más el lunes. Me compré un café. Se me antojó de ese café. Andati. Para las que son de México. Del café que venden en los Oxxos. No sé por qué. Yo traía un buen de ganas de ese café. Y pues fui y me lo compré. Muy rico. Por cierto. Me compré un moca. Un moca clásico. Con leche de vainilla. Y la leche. Leche normal. Azúcar. Y listo. Este. Que después ya andaba de. Ándale. Córrele que te alcanzo. Porque ya sabes que. La lactose y yo. No somos buenas amigas. Y pues así. Este. Pero. Tenía muchísimo. Que no tomaba café. Y pues me la he pasado con tés. Chamarras. Este. Y así. Y listo. Ya sé. Soy súper rara. Me vas a regañar. De que por qué no voy. Que no sé qué. Es que no sé. Como que. Eh. Ya. 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 Ya cuando me siento peor. Es cuando. Voy. Y es que lo que he visto. Que cuando. Estoy tomando medicina. Voy al doctor. Si. La gripa me iba a durar. Dos. Tres días. Cuando voy al doctor. Me dura. Ocho. Diez días. Entonces. Como que digo. Eh. Eh. Pero sí. También cuando ya de plano. Veo así de. No. No me compongo. Cada vez me siento más mal. Ahí sí voy al doctor. Sí. 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 Ya sé. Soy súper rara. Pero bueno. Y es que así ha sido siempre. Desde que era. Más. Más jovencilla. Y. Y. Y yo sé que no es el bichito. ¿Por qué? Pues no. Lo que tengo es gripa. Me resfrié. Y. Y pues. Sí. Eso es lo que me está pasando. Ahorita. Y. Ya nomás doy. Unas cuantas puntadillas más. Porque. Tengo mucho sueño. La pastilla ya me hizo efecto. Ahorita nada más me tomé. Una pastilla. Un paracetamol. Ya sabes. Y listo. Es todo. Tampoco no me gusta automedicarme. Pero ahorita sí. Porque me dolia muchísimo la cabeza. Y yo sé que con el paracetamol. Me. Me da sueño. Y. Y me duermo. Y no sé de mí hasta el día siguiente. Entonces me tomé esa pastillita nada más. Una y ya. Eso es todo. Y para poderme dormir a gusto. Porque como sabes. Estoy grabando ya súper noche. Y en el día no tengo tiempo para grabar. Pero bueno. Esas son otras historias. No me estoy quejando ni nada. Y ya nada más ahorita. Y ya nada más ahorita. Unas puntadillas más. Para irme a dormir. Para irme a los brazos de Morfeo. Y pues que tú hayas disfrutado este video. Este. Fue un video medio romántico. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir esto. Estos pensamientos que tengo. Ver si alguna de ustedes. Este. Concuerda con lo que digo. A lo mejor ustedes tienen otra percepción. Otra manera de ver las cosas. Y también está bien. Todo siempre. Dentro del respeto. Yo respeto lo que tú piensas. Tú respetas lo que yo pienso. Y no hacemos ni alboroto ni nada. Este. Porque luego eso es lo que te digo que me pasaba. Yo me enfrascaba muchísimo en las cosas. Este. Y ahorita no. Ahorita ya me he hecho más tolerante. A las opiniones de los demás. Y pues sí. Todo en la medida del respeto. Y de sumarle a las demás personas. Porque esas personas que nada más están para restar. Así como de. Criticando. Diciéndote cosas. Cosas que a veces ni preguntas. Y ya te andan diciendo. Así como de. Por favor. Este. Pero hay otras personas. Que suman más bien a tu vida. Suman conocimientos. Experiencias. Formas. Este. Otras opiniones. Porque luego. Hay veces que uno se enfrasca en una sola opinión. Y no hay quien te saque. Hasta que llega a esas personas indicadas. Que te digo. Ay mira. Me hicieron falta aquí estas. Oh my god. Bueno. Ya cuando llegue acá. Las hacemos. Este. Te digo. Que las personas que suman. Son aquellas que te enseñan. Que te enseñan a hacer las cosas. Que con las palabras que te dicen. Tú así de wow. Este. Yo no lo hubiera pensado de esa manera. Y así. Hay otras personas que te suman. Cuando tú dices algo. Y ellos concuerdan contigo. Esas personas también suman. Porque luego hay otras. Que nada más andan a ver que ven. Critican por criticar. Hablamos porque tenemos boca. Y listo. Este. Yo procuro no meterme en la vida de los demás. A mí me da igual lo que. Las demás personas saben. Y ya. Por eso cuando vienen y me atacan. Así como que digo. Ah caray. Yo ni siquiera me meto en la vida de los demás. Y las demás si se meten en mi vida. Como que digas de. Pero bueno. También entiendo que estamos en el mundo. Este. Que yo estoy aquí haciendo videos. Y que me estás conociendo. Y así. Y listo. Es parte de. De esto. El exponerte pues. Y. Pues sí. Yo las dejo muchachonas. Ya estuve con ustedes por aquí. Casi media hora. Y es que luego también. Para la editada y todo eso. Me voy a tardar un ratito. Y espero que. No me quede dormida. Este. Ya. Este gráfico. Son las últimas puntadas que le doy. Ya me voy a poner a hacerlo. Los otros. Porque. Pues quiero. Quiero avanzarlos. Igual aquí en edición. Vas a estar viendo un marco. Creo yo. Ya tú me dices. Si te gusta. Si no te gusta. Si se te hizo estorboso. Si lo quito. Si lo dejo. Ya me deja. Ya déjamelo aquí abajo. En los comentarios. Y. Pues bueno. Di unas cuantas puntadillas. Pero lo que era. Lo importante. Era el mensaje que te quería dar. Así es de que. Ese ya te lo di. Igual coméntame aquí abajo. Si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo. Si tienes tú otras. Formas de ver las cosas. Y pues bueno. Yo me despido. Soy Pili Hernández. La Brujiza Mayor. Ando muy enferma. No te creas. No muy enferma. Lo único que hace. Escucharme como medio raro. Es que traigo moquillos. Y pues bueno. Yo me despido. Yo soy Pili Hernández. La Brujiza Mayor. No olvides suscribirte. En un botoncito rojo. Que está por aquí abajo. A un ladito. Hay una campanita. Pícale ahí. Y ponle que todas. Para que te lleguen las notificaciones. De este canal. Pero si YouTube. No te avisa. Yo te recuerdo. Que subo videos. Los miércoles. Y los viernes. A las 10 de la mañana. Ahora centro de México. El sábado. Te veo en Instagram. Por aquí va a salir. Y el domingo. Te veo aquí en YouTube. Los dos son en. Este. Los en vivos. A las 8 de la noche. Ahora centro de México. También. Al final. Te dejo mi cara. Por aquí. El canal de mi hermana. Por acá. Los dos videos anteriores. Por aquí. Por si te perdiste alguno. Y pues bueno. Muchas gracias. Porque estuviste aquí. Y nos vemos. Para el próximo video. Ok. Bye. Chau.